¡Miren a este hombre! ¡Están satisfechos! ¡Crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! ¡No es esto suficiente! ¡Mirenlo! ¡Crucifíquenlo! ¿Quiere que crucifique a su rey? Sí, así es Nuestro único rey es el gran César Háblame Tengo el poder de crucificarte o de dejarte libre No tendrás autoridad sobre mí Si me tuve sedada de arriba Dios El que me ha entregado Mucho pecado tiene Por tanto, rena ¡Y lo libera, gobernador! Entonces, usted no es amigo del César ¡Crucifíquelo! ¡Debe crucificarlo! ¡Crucifíquelo! 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 ¡Guarden silencio! ¡Con órdenes del César! ¡Vuelta! ¡Eñorilio! ¡Venga! ¡Así es!